¡Buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 4, el primer vídeo en realidad. Como me habéis pedido muchos que os traiga esta serie, este juego, que la verdad que me está encantando, no lo compré porque pensaba que no me iba a gustar. Cuando dijeron que era en saga anual, pues se me jodió un poco lo que tenía previsto Assassin's Creed, ¿vale? Entonces no lo compré y bueno, ahora que me he comprado el juego, pues me lo estoy pasando pipa, o sea, es que es impresionante. Y el siguiente Assassin's Creed cae de salida seguro, cosa que no iba a caer antes de jugar a esto. Bueno, dicho lo dicho, vamos a... no sé, vamos a... ahí no, mierda, me he confundido. Como vais a ver ahora, me he pegado una viciada bastante buena, me he cogido todo este mapa y me he sacado todo. Lo que está en amarillo es que me he sacado del todo ese mapa. Mira, por ejemplo, entramos aquí y tenemos tres tesoros ya cogidos, dos pergaminos de esos, un secreto y una atalaya. Este es uno pequeñito y bueno, tengo todo esto cogido, todo, todo, todo cogido. Entonces me he pasado un buen tiempo, todavía en la historia no he avanzado tanto porque he estado con misiones secundarias. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a sacar... mira, fijaros cuántas misiones secundarias tenemos aquí para sacar. Para ser un poco más distraído vamos a ir aquí, ¿vale? Ahí, venga, vamos ahí. Me he cambiado de ropa, no es la ropa del asesino, ¿vale? Ya me cambiaré luego un poquito más o... vale. Las misiones de asesinato son... están bien, la verdad. Y ahora os voy a enseñar un truquillo que se consigue un poquito ya más adelante. Mira, por cierto, cuando compras las prostitutas puedes usarlas sin pagar dinero, con lo que es una ventaja. Pagas bastante al principio que bueno, luego puedes usarlas sin costa alguno. Como el Vodafone y Movistar. O el Whatsapp o... bueno. Ya, ya me entendéis. Bueno, a ver. Ya, ya estoy bastante experimentado en este juego, con lo que bueno, ya... Me sé mis truquillos, ya sé cómo pasan las cosas y sin que me vean, todo sigiloso. Por cierto, el 2 de mayo seguramente tendremos aquí Spider-Man 2. Que ya he visto la película, me encantó. Y el juego, pues bueno, el 1 me gustó mucho. Con lo que... bueno, con sus fallitos. No es un juego sobresaliente para nada, pero... Pero bueno, me gustó, me gustó el juego. Lo que sí que me ha mosqueado es que los trajes... No sé qué me da que van a venir en DLCs y eso no me gusta nada. Me gusta que se desbloqueen en el juego. A ver. Joder. No hay forma de hacer sigilosamente este... Matar a este tío. Con lo que bueno, vamos a ir ahí a matar a... Tocateja. Vale. ¿Veis esta cosilla que tenemos? Bueno, espera, eh. Aquí tenemos. A ver dónde está. Joder. Está... Ah, no, no. Está en otra isla. Vale. Pues tenemos ahí... Nos trasladamos directamente aquí para no... Para no estar pasando todo el mapa de nuevo. Ha sido un vídeo ligerito. Pues nada, tenemos ese dardo que nos permite matar desde distancia. Bueno, se vuelve loco el tío. Empieza a matar a sus compañeros y sus compañeros le matan. Vamos, que nos hace el trabajo. Vale. Este parece que va a ser bastante sencillo. No va a tener mucha cosa. A ver. Aquí hay otros. Vamos a acabar con estos dos. Ahí. Fuera los dos. Vamos a quitarnos del medio a los que más podemos. Vale. Activar la vista de águila. Ahí está. Muy sencillito esto, ¿no? Mira. Vamos a dormirle y le mato. Pues claro que sí. Ahora. Ya está. ¿Veis? Es que el dardo es el mejor invento que han hecho, tío. El dardo es... Buah. La leche. Como veis, tenemos dardos para dormir y estos enloquecedores. Que, bueno, se vuelven locos los tíos. Ahora lo que vamos a hacer es... Mira, aquí también podemos usar a estos guerreros, ¿vale? Si queremos, gratis. Ya que tenemos comprados. A ver si podemos pasar al barco automáticamente. Antes de pasar todo el río ahí. A ver. Ah, no, 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 no. Espera, espera, espera. Que si entramos en este barco, entramos directamente ahí. Vale. Como veis, está todo muy bien planeado, la verdad. Para andar rápido. Una vez que ya te pasas todo el mapa y todo, pues está bien para andar rápido. Vale, aquí ya estamos. Uy, el barco. Ahí está el barco. Vamos a tirarnos de cabeza. ¡Wow! Vale, espero que se esté viendo todo bien. He estado configurando así la capturadora y todo esto. La Play 3 me ha pillado fabuloso. O sea, fabuloso. Me pilla también el audio por separado automáticamente. Increíble. O sea, una pequeña cosa como esta capturadora. Lo que te puedo hacer. Y bueno, a ver si poco a poco voy pillando el truco. Tendréis la campaña de... La campaña de Spiderman también aquí. Tendréis Watchdog. Tendréis todo. Assassin's Creed, pues traeré vídeos así. Haciendo secundarias. A ver, vamos a acceder a la flota primero. Vamos a mandar a nuestros tripulantes a atacar a sitios. A ver, añadir mi flota. Hundir. ¿Cómo que hundir? ¿Eh? ¿Quieres conservar este barco? Claro. Añadimos. ¡Ah, este! Joder, este además era fuerte. Sí, 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 sí. Vale. Nueva mejora de barco disponible. Perfecto. Pues nada, vamos a ir a... Mira, este por ejemplo, Atlético Sur que tenemos en Morau. Vamos a mandarle aquí. Vamos a mandar, a ver... A este. Que tiene 100% de posibilidades de volver. Aquí vamos a mandar... Ah, recursos para intercambiar. Vamos a mandar, por ejemplo... A este. Venga, enviamos este barco. Listo. Vale. Y salimos. Lo que hacen estos son conseguir, pues, territorios que esté un poco más despejado el mar y también te traen recursos. Vale. Vamos a cambiar el traje. Aquí. Perfecto. Mira, aquí tenemos el primer traje que tenemos. Este sí que me gusta a mí, el de gobernador. El de camuflaje compré. El de... También el felino. Este es el de Altair, el del primer juego. Y bueno, vas... Vas bloqueando poco a poco. Este sí que me gusta a mí. No sé, me gusta. Es bonito. El del gobernador. A lo de Walking Dead. A ver, pues... No sé qué os parece, pero voy a ir a por... A por el segundo asesinato. Me parece que me faltan dos más. Dos asesinatos más. A ver. Venga, vamos aquí. Y para ello... Yo creo que voy a saltar... Aquí. Vale. Así vamos quitando cachitos, ¿vale? Ya veis que con... Bueno, los dardos de aquí son más o menos lo que sería el arco del... El 3. Es una herramienta muy útil. Pero es que en el 3 el arco era muy incómodo de disparar. No sé cómo se les ocurrió hacer esa manera de usar el arco. La verdad que era penosa. Pero penosa, penosa. Y yo fíjate que me encantan los arcos y no usé ni una vez. Más que cuando había que usar contra algún animal o así. Bueno, aquí también hay animales, por si no sabéis. A ver. Vale, está ya. Uh, cuántos soldados hay aquí. Vale. Pues nada, también en Metal Gear Solid tengo que traer algún vídeo. Ojo, es que tengo tantos juegos por traer. A ver. Minecraft también traeré, tranquilos. El domingo tendréis Minecraft. A ver. Vale, este se puede matar sigilosamente. Eso me gusta. Te dan como una modificación por matar sigilosamente. Bien. A ver dónde está el tío. Vale, no está muy lejos. Vamos allá. Subimos al tejado. Y vamos por el tejado. A 200 metros tenemos. Como veis, las ciudades están bastante bien diferenciadas. No sé, la verdad que es que me está gustando muchísimo. Es que muchísimo. Os recomiendo totalmente. Me compré la edición coleccionista. Y muy contento. Trae bastantes añadidos. Una historia con Aveline. Que ya os traerá al canal alguna misión o lo que sea. Y bueno, la figura gigante. Todo. Bueno, también sabéis que Wasdog me va a pillar la edición de SEC. Que es la coleccionista. He visto hoy la figura. Y la verdad que es muy, muy, muy bonita. Me encanta la figura. Con lo que... Nada. Esperar el juego. Que tengo muchísimas ganas de jugarlo. Como sabéis, tendréis todo en el canal. Vale. A ver. Aquí tenemos dos gordos. Que los voy a evitar de frente. Y aquí tenemos dos tíos que... Ah, no. Tres. Tres. Cuatro tíos. Joder. Los voy a intentar evitar. Voy a subir por estas rocas. Ahí tenemos un tío. No. Dos tíos. Tenemos ahí. Uf. Uf, uf. Ese me ha visto. Ese me ha visto. Así me gusta. Estos no son, ¿no? Ah, ahí está. Vale. Voy a coger enloquecedores. Y le voy a echar un... Tup. Y ahora se vuelve loco. Ya veréis. Uf. Os voy a matar. Y mira. Los otros van y empiezan a pelear, tío. Oh. Hostia, que leche la ha pegado, chaval. Mira, y ahí la ha matado. ¿Ves? Perfecto. Evita un enfrentamiento abierto. Y ganamos puntos. Hostia, que leche la ha pegado a ese, tío. La ha dejado medio tonto. No, medio tonto entero. La ha dejado. ¿Eh? ¡No! ¡Qué cagada, tío! La había dado, eh. La había dado. Pero no sé por qué me ha fallado. Me ha salido de la hierba cuando no tenía que salir. Pero bueno, da igual. Toma. Vale. Mira, aquí tenemos... Mientras sacamos... Cogemos un coleccionista... Hay coleccionista. Un coleccionable de estos. Papapapapap. Ahí. Perfecto. Eh, si queréis más Assassin's Creed 4, no tenéis más que votar. ¡Oh! Le dais a like. Comentáis. Y si os gusta y veo muchos likes, pues traeré más vídeos de estos. Simplemente. Venga, vamos a saltar aquí. Típico salto de Assassin's Creed. Vale. Pues no sé. A ver. Yo creo que voy a dejar aquí un vídeo cortito para ver si funciona todo. Si funciona la captura ahora. Si funciona todo. El... No sé. De prueba. Estos vídeos son de prueba, ¿vale? Y cuando ya... Ya vea que funciona perfecto. Os traeré ya las guías. Os traeré todo. ¡Uh! No. No. Fuera, 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 fuera. Joder. Que me he metido en... En esto. En un lugar protegido. Sin querer. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, votadlo por favor. Para que yo sepa que os ha gustado. Si no. No sé si os ha gustado. Y comentad lo que queréis. Que queréis que haga. Y bueno. Nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Kenway! ¡Adiós!